¡Nueva Sangre! Yo soy Juan Agro y voy a invitarlos Para que vengan a saborear conmigo Esa comida que en El Salvador Siempre acostumbro y me gusta comer Son pasteles, no, no son pasteles Son tamales, no, no son tamales Son garrobos, no, no son garrobos Yuca frita, no, no, no ¿Qué es lo que te gusta? 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 A mí me gustan las pupusas Pido y salsa de tomate A mí me gustan las pupusas Tomarme una taza de café A mí me gustan de queso revueltas Por el chicharrón ¡Nueva Sangre! A toda hora me gustan calientitas Siempre será mi plato más sabroso En cualquier parte de América Central Si tú las buscas Si tú las buscas, las puedes saborear Son pasteles, no, no son pasteles Son tamales, no, no son tamales Son garrobos, no, no son garrobos Yuca frita, no, no, no ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te gusta? ¡Nueva Sangre! ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te gusta? A mí me gustan las pupusas Pido y salsa de tomate A mí me gustan las pupusas Y tomarme una taza de café A mí me gustan de queso revueltas O de chicharrón A mí me gustan las pupusas Pido y salsa de tomate A mí me gustan las pupusas Y tomarme una taza de café ¡Nueva Sangre! A mí me gustan las pupusas A mí me gustan las pupusas A mí me gustan las pupusas A mí me gustan las pupusas